El INPEC tiene abierta la convocatoria para los jóvenes bachilleres que deseen prestar su servicio militar obligatorio como auxiliares del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Estas jornadas de selección e incorporación se vienen realizando en el Centro de Instrucción ubicado en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bellavista. Mayores de 18 hasta los 24 años tienen como garantía de que se incorporan acá, regresan acá a prestar el servicio militar al mismo municipio, tienen una bonificación de 570 mil pesos mensuales para gestión de gastos. La preparación son 3 meses mientras suran bandera, los 3 meses son destinados para los municipios donde corresponden, 12 meses los que no son sufragantes, a los sufragantes se les recorta un mes, o sea serían 11 meses. Los jóvenes interesados en prestar su servicio militar obligatorio en esta institución deberán presentar la siguiente documentación. Llevar cuatro fotocopias de la cédula a color ampliadas al 150%, una fotocopia de la cédula del padre y una fotocopia de la madre, cuatro fotos a color y una en fondo blanco. Una fotocopia del registro civil, fotocopia del carnet de la EPS o CISBEN, unos formatos que al ingresar a la página del INPEX pueden ser descargados ahí mismo, fotocopia del diploma y el certificado de graduación. Este proceso se puede realizar los días martes y jueves hasta el próximo 25 de octubre. Se presentan a las 7 de la mañana como recomendación ir bien alimentados ya que el examen físico es algo exigente y pueden durar hasta altas horas de la tarde en el establecimiento. Mayores informes en las instalaciones del Centro Penitenciario y Carcelario de Sonzón o a través de la línea telefónica 869-1407.